En este momento nosotros nos encontramos en el sector de los palitos. Ustedes saben que anoche aconteció una tragedia que verdaderamente ha tocado el corazón de todos los altagracianos. Algo que realmente nosotros entendemos que tiene que ser una obra de Satanás, única y exclusivamente. Hoy tuvimos la oportunidad de visitar a los familiares para darle el pésame y el sentir de esta tragedia. Y a la vez vamos a conversar con el padre de la joven asesinada para que él nos defina cómo era esta joven, cómo era su forma de actuar y esta relación. Sea bienvenido. Esa es la mujer. Esa mujer se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para ir para abajo a trabajar. Porque esa en una sierra, partiendo carne, era un hombre. Esa venía de por allá, llegaba aquí en la tarde. Ella siempre tenía dos y tres perros marrados y le venía y le cocinaba como iba a su agente. Y a su hijo, ahí, y a las 4 de la mañana, ya estaba levantada alitándose para ir a Bávaro para su trabajo. Y le daban un día de descanso y ella le decía, no, yo voy a trabajarlo y se lo pagaban aparte. Ya ustedes saben, mi hija fue una mujer que trabajó mucho en el único. Trabajó aquí en este mercado que había aquí en la Juan 23. Y donde quiera que, en Iberia, donde quiera que esa trabajaba, no querían que saliera. Porque esa era una mujer. Yo digo, ¿verdad que tú sí buscaste el lado mío, mi hija? Porque yo le digo, usted me ve así, pues yo soy un hombre que es guayado en esta vida. ¿Y cómo era la relación de su hija con la pareja? ¿Con la pareja? Sí, ¿con la pareja? Bueno, yo le hablo la verdad porque yo siempre estaba alejado de ellos. Pero ellos siempre tenían problemas porque él era celoso, pero no sabía ser celoso. Porque él le daba maltrato a mi hija. ¿Le daba maltrato a él físicamente? No, él le tenía miedo porque él sabía que sí le daba. Él la logró porque me dicen que le echó ácido del diablo en los ojos. ¿Le echó? Sí, dicen. No sé, pues yo no la vi, pero dicen eso. Que le echó una sustancia en su cuerpo, el rapor. Ahí fue que la asesinó. Terrible eso. Ahí fue que asesinó a mi hija. Solamente le decimos al Padre Celestial que le dé fortaleza a usted y a toda la familia. Gracias por todo. Porque cuando pasa un caso así, uno dice, bueno, queremos justicia, pero él mismo tomó la decisión de quitarse la vida. Sí, fue Dios que la tomara. Fue Dios que la tomara. Pero, ay, mi hijo. Ay, Dios. Bueno, señores, de verdad que caso como este, nosotros lo presentamos porque queremos que usted se mire en ese espejo. La vida vale mucho. De verdad que sí. Hoy este padre se quedó sin ese amor, sin esa atención de esa hija. No podemos decir que se haga justicia porque esa persona, pues, después que comete este hecho sangriento, pues, toma la decisión de suicidarse. En la vida hay mucha salida. En la vida podemos ser diferente. Y yo siempre he dicho que lo único que no tiene solución es la muerte. Por eso mi mensaje a cada una de las personas que están conectadas a este programa. Vamos a orar por el señor Julio para que el Padre Celestial le pueda dar la fortaleza que él necesita y para que le pueda dar salud con larga vida a pesar de este sufrimiento que ha tocado la puerta de su casa. Y en lo que ella iba, él regresó y ahí hizo lo que hizo. ¿Y como a qué hora fue? Más o menos como eso de las siete y algo. No, se fue como a la ocho y media, por ahí, que le encontraron. Que le encontraron. Porque a las siete y cuarenta yo salí y me iba a trabajar y ahí yo no escuché nada, eso estaba trancado. Es decir, que el hecho pudo acontecer un poquito más temprano. Lo único, es que él encuentra su hijo. Su hijo se encuentra con el episodio, Santa Rosa. ¿Y a qué hora llega la policía? ¿Está levantamiento? Ahí no sé, porque ella no estaba aquí. No estaba aquí. Ahí llegó como a las nueve. ¿Y cómo usted la puede definir? Bueno, como una buena vecina, ella era muy buena persona. Ahí parece que no vivía gente, porque ella es de su trabajo a su casa. ¿Y el señor? Él dijo que no era muy cómodo. ¿Pero ustedes nunca dieron una actitud de eso? No, hasta ahora mismo no vimos nada de él. Ellos siempre vivían ahí dentro, con sus familiares. Cuando estaba ahí, no decía, vecina, ¿cómo está? Pero ella casi vivía trabajando. Llegaba de noche, se iba de noche. Porque ella trabajaba en un supermercado. ¿Y cómo se llama esta calle? Todavía. ¿Estamos cuatro? Sí. Muchas gracias. Gracias.